Instituto Nacional de Defensa Civil confirmó que una persona falleció y otras dos resultaron heridas tras la caída de un huaico provocado por las lluvias intensas que se registran en la provincia de Chanchamayo, en la selva de la región Cunín. Citando información del Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio del Interior, se indicó que el flujo de lobo y piedras impactó contra el vehículo en el kilómetro 83 de la carretera Tarma-Chanchamayo, en San Ramón. Agregó que los heridos fueron trasladados al Hospital Regional Julio César de Marín y Caro, La Merced, y al Centro de Salud San Ramón, respectivamente. Provías Nacional realizó trabajos de limpieza con apoyo de maquinaria pesada.